¿Sabías que en Honduras existe un observatorio universitario dedicado específicamente a temas de transparencia y la lucha contra la corrupción? El Observatorio Universitario Nacional de Transparencia y Anticorrupción de Honduras, o UNTA, es la primera instancia de carácter académico-científico del país en conocer de manera integral el funcionamiento del Estado en materia de transparencia y lucha contra la corrupción. Este observatorio es impulsado por la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras. Una nueva historia, en pro de la transparencia y rendición de cuentas.